para hacerle meme, no mentira, besos para mi cari, continuamos de un tema muy interesante, el doctor José Guzmán está junto a nosotros, junto a nosotros experto en gastroenterología y endoscopía, hoy un tema interesantísimo, bienvenido doctor, cuéntenos de este famoso balón que le acompaña acá. Claro que sí, gracias por la invitación nuevamente, hoy vamos a estar hablando acerca de balón intragástrico, este es un método endoscópico que se realiza a través de procedimiento endoscópico y permite que el paciente pierda entre 25 y 30 kilogramos en 6 meses. Eso nos interesa a todos los que estamos aquí escuchando, mi querido doctor, a partir de qué edad se puede someter este procedimiento? Este procedimiento se realiza a todo paciente que tenga sobrepeso, el sobrepeso se considera después del peso ideal 10 kilogramos por encima del peso ideal, es un paciente que califica para la colocación del balón y lo colocamos en pacientes mayores de 18 años. La parte más interesante de esto es cómo es el procedimiento, porque no es una operación, cuánta seguridad tiene esto del balón gástrico, cuéntenos. Es un procedimiento súper seguro, este procedimiento nosotros lo hacemos tal cual como bien endoscópica, se realiza como una endoscopía digestiva superior, el procedimiento dura entre 25 y 30 minutos y posteriormente la recuperación del paciente es tal cual como una endoscopia, se va 20 minutos a recuperación y luego puede ir a casa con toda tranquilidad. Mi querido doctor, lo que hace este balón es quitarle espacio al estómago adentro y hace que el paciente se llene con facilidad y con menores cantidades, sin necesidad de sentir angustias ni desesperaciones. Perfecto, aquí traje una imagen, esta imagen es una representación gráfica de un estómago y vamos a ver que luego del balón estar lleno dentro del estómago va a ocupar parte de la capacidad gástrica, esto disminuye la capacidad gástrica del paciente y el paciente come poco y va a sentir saciedad precoz. Luego de esto el paciente va por supuesto a disminuir sus porciones de alimentación y eso es el mecanismo a través del cual actúa el balón. Doctor, ahí es el balón. Es muy importante, estaba leyendo esto, que tiene que ir por parte también de un psicólogo que tiene que llevar el caso porque también la pérdida de peso es muy drástica también y después como no es un tratamiento para siempre pueden volver a ganarlo y tienen que ir con muchos especialistas de la mano, no solo el gastroenterólogo sino también el nutricionista, un psicólogo. ¿Estos exámenes psicológicos cómo evalúan si un paciente es apto o no es apto? Perfecto, bueno nuestro programa se llama programa vivir saludable donde nos preocupamos por combatir la obesidad del paciente. Este programa está integrado por el Eduardo Ordóñez que es psicólogo clínico, la licenciada Jimena Jacome que es nutricionista y el deportólogo el doctor Blum y conjuntamente conmigo nosotros tenemos un programa que se llama programa vivir saludable y esto es para darle acompañamiento al paciente durante el proceso de pérdida de peso, si bien involucra mucha parte emocional en el tema de pérdida de peso, también la parte emocional del paciente es la que lo lleva a esa ganancia excesiva de peso porque muchas veces el paciente ansioso deriva su ansiedad al comer y empieza la ganancia de peso, entonces el apoyo psicológico importantísimo para nosotros en el programa. Sin lugar a duda un tratamiento integral para evitar justamente ese rebote, como ven es un sistema absolutamente seguro, gracias doctor José Guzmán por estar junto a nosotros, por ser tan claro también, los números del especialista usted los tuvo siempre en pantalla si es que tienen alguna duda, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube de TBC, favoreando por favor, queremos llegar a los 10 mil suscriptores para que usted pueda tener las recetas, la información, lo que nos ha traído el doctor y muchísimo más. Y velo cuando quieran, a la hora que quieran.